Hola con todos, hago este video por mis seguidores, por las personas que me han visto crecer, ya sea en redes sociales o televisión, porque bueno, es a ustedes a quien yo me debo. Como sabrán, hay un video que está circulando en redes sociales, y pues, el hecho acá es que fue una situación muy íntima. Y me siento víctima, completamente, pues, de que estén violando mi privacidad, y que estén viralizando cosas que pasaron con dos personas, y en su momento, hace dos años, pues, los dos éramos solteros, no había nada. Lo raro es que ahora esté a la luz, eso es lo raro que se me hace muy complicado de entender. Pues, simplemente quiero aclarar eso, que todas estas páginas de farándula están escribiendo encabezados, muy morbosos, que hablan de algo porno. Esto no es porno, yo no me grabé, y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo, entre dos personas solteras, hace dos años. Entonces, se me hace muy incómodo que esto ahora salga a la luz. Cuando actualmente, los dos involucrados en este video, tenemos pareja, y los encabezados hablan de una infidelidad. Y esto es lo que me duele, la maldad. La maldad de querer dañar, en relación, la maldad de crear morbo a otras personas. Ahora, yo la verdad, lamento mucho a las personas que están viendo esto, porque es algo íntimo, es algo que no tuvo que haberse puesto de esta manera. Y lo peor es que seguimos apoyando, y lo peor es que seguimos apoyando el morbo. Hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo. Yo no creí que esto iba a pasar, o sea, no se me pasó por la cabeza en el momento. Porque, como les contaba, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie sobre mi vida sexual, y sobre lo que yo hago con mi cuerpo. Soy una mujer de 26 años. Entonces, imagínate, yo ya soy adultita, como para estar contándole a ustedes, miren, voy a hacer esto con tres personas. Obviamente no. Aquí el problema es la malintención de cómo se ha hecho esto. Pero, ¿saben qué? Yo tengo una pregunta. La gente que está criticando, que algo que no tiene sentido, porque lo llevan a la infidelidad. Pero esto va para todos. Que es la primera piedra, el que esté libre de pecado. No entiendo por qué la doble moral. Lo que yo pedirle a alguien disculpas, pues sería a mi madre, a nadie más. Y le pido disculpas a ella, y ya se lo pedí. Y es porque yo no quería que vea, que me vea, en un acto sexual. O sea, no, yo no. Dije, me voy a grabar para que mi mamá me vea, porque nada que ver, pues. Yo no sabía que esto iba a suceder. Quizás, pues, les puedo decir, no se graben, fin. No se dejen llevar por el momento y se acabó. No tengo nada más que decir al respecto. Nada más que decir al respecto. Además de, pues, agradecer a todos los seguidores, los que me están apoyando. Muchas gracias por ese discernimiento. Y estas historias son simplemente para aclarar que aquí no hubo infidelidad. En ningún lado. ¿Sí? Es esto, nada más. Nada más. Besos a todos y bendiciones.